Y hola amigos de youtube aquí vamos a hacer un nuevo video y esta vez con un juego llamado Clash Royale Oh bueno les spoile tantito lo que iba a hacer, bueno este video es de abriendo cofres Entonces lo que ya saben vamos a abrir todos estos cofres a ver si nos dan unas buenas cartas Y pues estuve esperando un buen tiempo para que se pudieran abrir por así decirlo Bueno pues este es mi clan antes de todo, quiero decirles que este es mi clan por si se quieren ir Que no se salga alguno porque esta llena Y tienen que tener máximo de 600 trofeos Tienen que tener máximo 600 trofeos si se quieren ir Bueno pues este es mi mazo, es mi mazo favorito la verdad Este es un mazo muy ligero y pues nada es lo que más se utiliza hasta ahorita Y este es el mazo pesado Pero ne, vamos a utilizar este Bueno entonces vamos primero de más chiquito a más valioso por así decirlo Vamos con los de madera Oro no viene mal Duendes Caballero Ok, pura basura me dieron Bueno, cosas que a mi no me gustan Más oro Otro caballero Bueno, bueno, borbondero, borbondero Igual Plata Oro, oro, no viene mal el oro El oro siempre hace bueno Los esqueletos Los esbirros Bueno, no me quejo, no me quejo El oro Uy, ya completamos mil Esqueletos Y una bola de fuego Espérense antes que todo quiero hacer esto Oh yeah, amigos Ya tenemos al gigante nivel 5 Porque luego me equivoco Vamos con el de plata Oro Duendes con lanza Y una lápida Ahora sí, ¿cuál lo vimos primero? Este Oh no, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah bueno Este, bueno Vamos a ver Oro, muy bien, perfecto Siempre me ha gustado el oro Duendes Arqueras, no está mal Oh, qué hice Oh, oh No me manches El principio Quiero 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 Y nunca lo he obtenido Pero no sé cómo utilizar al principio Así que No lo voy a utilizar Y vamos con el último Cofre Oro Un buen de oro Me gusta el oro Gemas Perfecto Flechas Está muy bien Duendes Oh, oh Llevo Oh Cosas que no he tenido jamás Oh Estoy desbloqueando Son mis dos nuevas cartas Gracias a ustedes A ver Cuanto Cuanto vida tiene Oh Tiene un buen de vida No pues No sé utilizarlas Así si Si ustedes se saben Algún mazo Con este tipo de cartas Pues me las dejarían En los comentarios O algo Pero bueno Tengo aquí Unas repeticiones Bien chidas Miren Una racha de tres Que se las quiero compartir Vamos a ver Primero la primera Primero la primera Este tipo tenía El espejo Yo 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 no tengo nada Yo soy pobre Le dije Buena suerte Como buenos jugadores Vamos Vamos Este es su baby Es una buena combinación Ahí no sabía Que sea Así que le solté Los grandes Ya creo que si Le destruí esa torre Nada no Tenía un espejo O sea Que quiere que hiciera Vamos a ver Mosquetero Baby dragon Ah ya me acordé De esta partida De esta partida Me equivoqué Demaso Porque yo nunca Escojo la De bárbaro A mi no me gusta tanto Ocupa mucho El exil Si me equivoqué Demaso De mazo Y gané De todos modos O sea Muy complicado Esa horda de esbirro Este furo Que me arruinaba Toda la partida Y luego no tenía flechas Es que no era mi mazo Ya pues ahí me destruyó Una torre Yo fui Y le destruí La otra Un salvaje Una pelea Bien chida Andele Tiene la choza De duendes Siempre lo utilizo Para que Esos tipos Cosas que atacan Las torres Se vayan con la choza Y me den más tiempo Para tomar el exil Hijo de su madre Vamos Gana Ya sé que gané Ah pero Si pues ya ahí Tengo bastantes Esqueletos No creo que Pueda hacer nada Ok Buena partida Bien jugado Pues si Juego muy bien Bueno Clash Royale Vamos a ver La siguiente Ah no Esta Esta es la misma No Si esta es la misma Perdonen A ver Como le quito Si Perdón 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 Tal vez corte eso Entonces ¿Cuál es? Ah ya Bueno Entonces Entonces Esta es la Otra Repetición Esta vez me enfrenté Contra un chino O no sé que sea Pero tiene letras chinas Así que Me caracterizo Por un chino Bueno Entonces Vamos a darle Soltó su ¿Quién soltó ahí? Ah sí Ahí me equivoqué Lo quería poner Un cuadrito más enfrente Pero me equivoqué Y la test La test Se me arruinó Todo Esa valquiría Era muy peligrosa Y luego con Bárbaros más Luego ahí Más Usted Casi Casi nunca Se ven Los Pecas Pero al fin De cuentas Terminó muerto Pedimos una Gran paliza No sabía Ni qué poner Y dije No pues En vez de De atacarlo Más Mato Sus esbirros Y ya Dije Vamos a hacer Que ahorre Tantito Más la partida Ahí fue Donde arruinó Todo Más la partida Ya no tenía nada que hacer ese tipo, ya pobrecito, ya mejor lo maté ya. Ya me reí tantito y ya al final le dije buena suerte, conseguida y toda la cosa. Bueno chicos, ya bastó de muchas repeticiones, mejor hay que darle una original, a ver si no, si la pierdo pues no, ay con un chino 230, déjole digo buena suerte. No me tocaron mis cartas, que lástima. Pero no importa, ahorita lo recupero todo. Cómo, cómo me arruinan la vida esos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a poner esto aquí. Sí, no, tiene que ponerla del otro lado. Bueno, no importa, no importa, no importa. ¿Qué se cree? Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Bueno chicos, de todos modos gané. Vamos a decirle bien jugado, sí. Que va bien chido. Y pues vamos a abrir el último cofre, ¿no? 48. Ok, no lo vamos a abrir. Oh, sí. ¿La abrimos? ¿Quién sabe? Entonces, tendremos que abrirlo ahorita, después. Bueno amigos, pues ya esperamos un ratito hasta que nos alcanzaran las gemas. Porque, pues, para gemear el cofre, ¿no? Pues qué flojera esperar. Y pues espero que nos salga algo bueno. Si no, pues, las gemas serán malgastadas. Y qué tristeza. Voy a llorar, la neta. A ver. Ok, oro. Hasta ahorita vamos bien. Y... No, hombre. ¡Basura! Ok. Me dieron pura basura. Yo no esperaba esas cartas. Es que ya me había emocionado con los anteriores cofres. Y pues... Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video, denme like, suscríbanse y compartan el video porque me ayuda muchísimo. Y sin nada más que decir, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!